Ahora sí nos llegaron tremendas declaraciones de Victoria Rufo de anoche, las van a escuchar, pero por favor presten muchísima atención al momento justo cuando los periodistas le preguntaron por el padre de su hijo, por Eugenio Derbez, quien permanece convalesciente luego de su aparatosa caída. Sabemos que estabas en oración por Eugenio Derbez, ¿sigues haciendo oración por él, por su recuperación? Bueno, es que pusieron casi, casi que estaba yo hincada todo el día, No, tampoco, digo, es el papá de mi hijo y obviamente lo respeto y por supuesto no le deseo nada malo y sobre todo de salud, la salud, no. Sin duda, a pesar de todo, el cariño existió y... Para empezar somos seres humanos y yo tengo que ver que si me pasa a mí algo, pues obviamente la gente se va a preocupar, ¿no? Eso espero. Decían que era una reconciliación con Eugenio. Los rumores que incluían a Badir Derbez con todo lo que pasó con Eugenio, ¿qué opinión le merece? Ay, no. No, es familia, es su papá, o sea, no. Ni modo, le pasó que se cayó y ni modo, pues se rompió. Ya está viejito. Ya está viejito. De verdad. Ay, la amo. A ver, ella está respondiendo de forma jocosa, igual que siempre lo hace Eugenio Derbez, pero lo que está clarísimo es que al final ellos no se soportan y no se pueden ver ni en pintura. Y todo esto comenzó cuando ellos se separaron, que acabaron como los rosarios de la aurora. Ella inició una batalla judicial para quitarle la custodia de su hijo, de Eduardo, la ganó. Y desde entonces prácticamente nunca le dejó estar con el niño. Y Eugenio lo intentó de todas las formas posibles, le llamaba por teléfono, iba hasta el edificio donde ella, esta mujer, pues vivía al lado de Omar Fayad por aquel entonces. Y nada, que él no podía verlo. Incluso recuerden ese episodio en el que Eugenio se ve en la obligación para poder ver a su hijo de secuestrar al niño. Él siempre ha contado que lo secuestró, bueno, con amor, que se portó bien con el niño. Pero bueno, en definitiva, al final ellos nunca se pudieron contentar. Eugenio siempre le recrimina a ella que no pudo ver a su niño crecer, que es un dolor que tiene muy dentro. Y bueno, pues fruto de todo eso, estas declaraciones que estamos viendo hoy. Pero, Alexito, de verdad esa victoria jocosa, yo la veo sarcástica, irónica. Sí, pero es como siempre responde Eugenio, ¿no? Siempre diciendo, somos seres humanos, es el papá de mi hijo, pero ya, sáquenmela, déjenme en paz. No, pero... O sea, no voy a estar hincada orando toda la noche, todo el día. Es hermosa la Vicky. Se cayó con el viejo. ¿Tú has trabajado con ella? Sí, yo trabajé con ella en Diseñando tu amor con Pedro Ortiz de Pinedo. Y ella hacía la mamá de Chofa Garza. Y ahí teníamos una relación y la verdad, conocerla fue como, ¡oh my God! Y después nos sentábamos, nos tomamos unos tragos con Eduardo, porque un día vino al set y la verdad es divina, es hermosa. Le encantan los perros, tiene como tres chiquititos peluitos, ¿cómo se le dicen? Bueno, siempre se la pasa, postiándose fotos de sus perritos y es hermosa. Es una reina, la verdad, la victoria. Le ha sacado mucho provecho a esta situación que tuvo con Eugenio, porque siempre que le van y le preguntan, yo la verdad, yo ya hubiera dicho, oye, discúlpame Eugenio, ¿sabes? O sea, realmente si te perdiste una etapa de tu hijo, que no vas a volver a recuperar nunca en la vida, discúlpame por no haberlo pensado mejor en aquel entonces. Pero entonces se pone en el plan de ponerse a bromear igual que Eugenio. A mí la verdad no me parece cool, aunque ella es una gran actriz y su trabajo es maravilloso, siento que la vida personal que ya todos conocemos debería de retractarse un poquito para poner un ejemplo. Lo que pasa es que tampoco es un tema tan delicado que no es como para agarrarlo a ironía o a chiste o a humor. No, pero yo creo que lo están exagerando. Yo creo que ellos también, ellos tienen el humor muy negro, José Eduardo, Eugenio Derbez y también Victoria. Sí, pero quizás ahora porque José Eduardo está grande, pero me imagino que en el momento, cuando el niño estaba chiquito, ahí no había humor. Era una guerra acampal como hiciste en cualquier juicio. Era una guerra en serio. Y cualquier lucha por un niño. Lo que pasa es que cuando tú tienes un hijo es un vínculo que te va a unir para toda la vida. Entonces yo creo que solamente cuando tienes la suficiente inteligencia emocional y eres muy objetiva en lo que haces, le deseas el bien al padre de tu hijo. Claro. Porque sabes que si el padre de tu hijo está bien, consecuentemente tu hijo también va a estar bien. Pero no siempre es así. Es raro ver una mujer así. O sea, lo común es que por lo general los padres no se lleven bien y tengan este tipo de distanciamiento. Es triste, de verdad. Bueno, Adrián, listo para la sorpresa. Te tenemos una sorpresa. Te vas a tener que someter aquí a la pregunta de nuestro panel de expertos. Y recuerden que usted en su casita puede votar. Usted tiene el poder. Entra a nuestra página siéntesequienpueda.com y vote por quien usted quiera nominar para mañana jueves. Y que el viernes se vaya castigadito a su casa. Ya regresamos. Prepárate, Adrián, que me dijeron que no iba a votar. Había mi pecado, Luis. Veía restaurantes en los que me sacaron. Cállate. En exclusiva, Erika Buenfil se sincera sobre los capítulos de discriminación que vivió cuando estaba embarazada de Ernesto Zedillo Jr. Hoy en Siéntese Quien Pueda.